Hola chicos, nos ha dado un nuevo video Aquí estamos en Kraman, en la serie de supervivencia Pero vamos a hacer un corte, que tengo mal el micrófono Ya hemos realizado ya el corte, que se me está poniendo mal este micrófono Y es un micrófono nuevo que tengo Hoy vamos al terminal de Nueva Mayor Amina En busca de materiales Y estoy haciendo en esta casa, hice detrás de cámara Detrás de cámara y no metida No usé creativo para que digan Acá hay hierro Aplicarlo Hay más Hay hierro Solo hay hierro Los ocho, los ayer Oye, estoy en busca de hierro Y vamos a ir allá Vamos a ir allá Aquí a mi no les dije en el siguiente episodio, no les dije que iba a ir allá Espera ¿Se ve? Sí, sí, se escucha bien Esta caña En este episodio, lo voy a romper Esta me dio la mina Vamos a la mina Vamos a la mina Este va a ser nuestro capítulo con otras pirámides Son dos pirámides que hay acá Voy a caer Voy a caer Recuerde suscribirse porque estamos a punto de llegar a los 600 suscriptores ya Y eso es un récord ya Y gracias chicos Cuando llegue la placa del millón Voy a hacer La voy a romper Voy a hacer un video rompiendo la placa de los 100 millones Porque he hecho demasiados paus Y voy a hacer Así que ya saben En el tercer episodio vamos Vamos a hacer nuestra granja En el tercer episodio vamos a hacer nuestra granja En el cuarto vamos a hacer una iglesia En el quinto vamos a hacer un castillo Y en el sexto vamos a ir al nether Voy a ocupar más carbón Porque andré un poquito Se me rompió Vamos a hacer un corte Y vamos a llegar a la casa Ya hemos regresado ya a la casa Vamos a poner a cocinar el hierro Y cuando hagamos el remado de hierro Ah ya me olvidó que subí del cazador La que el cazador era mi Prima Que estaba jugando Mi prima Y vamos a ver Díganme si quiere El cazador versus youtuber Pero con mods Por favor díganme en los comentarios Vamos a ver Tengo que vería ¿Qué me voy a hacer? Me basta más el castillo Para dentro Me basta más el castillo Ahí está bien Vamos a hacerle Vamos a hacerle Mi castillo Una para también Tengo esto Y aquí Y aquí está Y aquí está Voy a hacerle Y aquí está Voy a hacerle En el altar de cama En el altar de cama Todo esto Como ya está aquí Aquí hay un poquito Y aquí hay un poquito de hierro Y aquí hay alguien más Vamos a ver Voy a hacerle un pico Voy a hacerle un pico Más malo Lo voy a hacer Pero un corte Que si me está trabando Este mal Ya hemos regresado Ya Tenemos que estar dando Demasiado A ver La pichera Solo nos llaman La espada Y Adiós Vamos a matar Vamos a ver Un poco Un poco Y ahí está Vamos a colocar bien Todo esto aquí Así Así Y ahí está Y así Que Me ha gustado El video Y Vamos a ver Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Vamos a hacer La granja Así Que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós amigos Los quiero mucho